Si durante la Navidad usted quiere disfrutar junto a toda su familia de un espectáculo cargado de magia y fantasía, pues hoy Contrastes le trae una excelente opción, el Cascanueces, que como todos los años se estará presentando en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Baila, música y mucho colorido es lo que conforma el Cascanueces, uno de los montajes más esperados por grandes y chicos, debido a su historia basada en la Navidad. El cuento del Cascanueces se trata de una niña que en la noche de Navidad ofrece una fiesta en su casa y su padrino le regala un Cascanueces. El Cascanueces se convierte en realidad en un ser humano y la lleva por el país de los caramelos. Está la historia del abuelo con su hermanito Fritz que se pone envidioso porque a ella le traen un Cascanueces y él solo una trompeta. Pasan por el Reino de las Nieves y luego van al país de los caramelos, en nombre de varias danzas se llevan a cabo de diferentes países que bailan para ellos. Han pasado 17 años desde la primera presentación de este show en Venezuela, pero aún la magia se sigue apoderando de la sala Ríos Reina. El Cascanueces se está realizando en el Teatro Teresa Carreño desde 1996. El maestro Vicente Nebrada hizo el montaje nuevo y lo estrenamos en ese año. Y todos los años se ha seguido haciendo en diciembre hasta este 2012 que es el número 17, la temporada número 17. Para mí estar dentro del Cascanueces es una experiencia inigualable, ya que he tenido la oportunidad de pasar de menos a más. Este año tengo la oportunidad de interpretar el personaje del Cascanueces cuando comencé siendo solamente niño de la fiesta. Representar este papel sobre todo es muy importante, primero porque técnicamente requiere mucho y después es una cosa como súper mágica. En este espectáculo participan más de 120 bailarines en escena y posee un gran equipo de producción, vestuario y maquillaje que hacen del Cascanueces una experiencia única para los asistentes. La cantidad de bailarines que participan en el Cascanueces es aproximadamente de 60 y además de eso participan con nosotros dos escuelas, que es la Escuela Nacional de Danza y la Escuela del Ballet de las Américas con 70 niñas más. Son entre bailarines invitados, personajes de otras escuelas que es donde interactúan las niñitas, las ratoncitas, los angelitos. Tienes maquilladores profesionales que te ayudan con los personajes de carácter. Cuando tienen que transformar a alguien en un viejo o en un mago, entonces ellos se encargan de esos maquillajes fuertes. El Cascanueces le muestra al público una hermosísima historia de Navidad, llena de magia y de encanto. Hay fuegos artificiales, hay niños, hay adultos, mucho baile. Es una historia con final feliz. Es para toda la familia y es súper agradable, es súper divertido, está lleno de fuegos artificiales y de efectos especiales, de magia, de muchísima gente en escena. No se van a arrepentir, van a vivir una experiencia fabulosa. Yo creo que el Cascanueces es algo que ninguna familia se puede perder. Una vez más, el ballet del Teresa Carreño demuestra su versatilidad y profesionalismo, un espectáculo que fascinará a toda la familia gracias al entusiasmo de jóvenes bailarines y a la majestuosidad del vestuario y la escenografía de una presentación que sin duda alguna está llena de contrastes. Gracias. 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 Gracias.